Bueno, vamos a interpretar el tema retorno del bandoneón de Yami Zamora y bueno, en guitarra que les habla Darío Gamarra. ¡Vamos! Este canto sentido que naciera por ti Quiero recordar el amor sin paz que ayer te ofrecí Si amor te olvide todo el amor Traigo al héroe sin perezo Y a saber lo que es lo que amable con la dieta de No olvidaré tu que si estaría en las ondas que contigo pasé Ya me sabré que mi pasión se dobla la de mi corazón Te pido que te felicidad Llorando tan solo en mi sentad De toda la luz y el tierno viento de la piel Por tu de tu de tu ¡Viva Chávez! 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 ¡Viva Chávez!